El sospechoso principal en el asalto o en el robo a un cajero automático en la zona norte de Inaba fue arrestado esta mañana. El supuesto ladrón es Pumena Sussin, un antiguo empleado de 26 años de la compañía que reportó el vehículo robado. O sea que, ¿empotraron un vehículo contra la caja registradora? Es un alunizaje un poco triste. Según la investigación policial, Pumena Sussin fue... Esto quiere decir... Estoy en casa. Si ha resuelto el caso... Si ha resuelto el caso, ya puede venir a casa, menos mal. ¿Cuántas veces va a llamar? Va a tomarse de baja por enfermedad. Estos novatos últimamente seguro que son... Bienvenido a casa. Nanako, siento haber roto mi promesa todavía, aunque da el fin de semana. ¿No? ¿Cuánto dura el Golden Week? ¡Ah! Mi hermano mayor y sus amigos jugaron conmigo en su lugar, y si a partir de ahora nos va a llamar hermano mayor. Porque sí. Ya veo. Gracias. ¡Ah! ¡Es una bolsa de Junés! ¿Qué hay dentro? Bueno, ojo. Bueno, hoy es el día de los niños. Así que te he traído un regalo. ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Una camiseta! No la he visto llevar camisetas nunca, pero bueno. ¡Ja! Me llevó un rato... decidir... qué comprarte. ¿Te gusta? Hay un dibujo delante, es tan divertido. Sí, es un ornitorrinco. Solo porque me encanta. Te he traído uno a ti también. No es que seas un chiquillo todavía, pero bueno, lo justo es justo. Es un traje de baño, es un bañador con un extraño diseño en él. Que pega además muchísimo con el estilo que sueles vestir, los mismos colores y todo. Solamente porque sí, en el anime el bañador era rosa. Pero cojonudo, era el mismo diseño pero en rosita. Muchísimo mejor donde va a parar. Gracias, puntos suspensivos. Nos ha dado un bañador, lo cual está bien, supongo. Gracias o puntos suspensivos. A luchar con el bañador. Creo que se puede, ahora que lo decís. Me parece que sí. Ya tenemos plan. Ya sabemos cómo ir a las mazmorras a partir de ahora. En bañador. Gracias o puntos suspensivos. Hay que ser agradecidos, joder. Además es un traje gratis, que son carísimos. Ah, no te preocupes. Pensé que podrías necesitar uno pronto. Bueno, entonces, vamos a comer. Aunque honestamente, el bañador rosa es mejor. Siempre. ¿Pasas una tarde agradable o una noche agradable con los dojimas? Uy, esto se ha pasado automático. Ok. Guay. O sea, que hoy no puedo salir para la calle. Bueno, tengo que estudiar y eso, pero bueno. Bueno, el océano está un poco lejos, pero hay un río justo en el pueblo. Estoy seguro de que... acabarás bañándote en algún momento este año. Asegúrate de llevarlo, ¿vale? No, prefiero bañarme en bolas, tío. Mi camiseta tiene un ornitorrinco en él. ¿No es divertido? Sí, estupendo. Los ornitorrincos son el mejor animal del mundo. No llegan a ser un pato, pero son mejores. La pregunta es, ¿hay algo en la nevera? Tenemos que estudiar. Menos mal. Hoy no moriremos intoxicados. Y no me van a dejar salir, así que vamos para arriba. En el cómic no tengo ni puta idea. Ah, bueno, en el cómic. No, hablamos del cómic. El cómic está prohibido. ¿Estudiar o trabajar? Hacer sobresetes, pero honestamente estudiar va a ser la mejor idea ahora. Me gustaría reservar todas las semanas antes de los exámenes para estudiar, como nota general, porque va a ser buena idea sacar buenas notas en los exámenes. Decides estudiar. ¿Tu conocimiento aumentado? Ah, mira. Lees unas cuantas entradas en el diccionario que te deman la atención. No hay otra frase para subirme un segundo punto, porque sí. ¿Y cómo has leído el libro? Eres más listo que el hambre. Maravilloso. Ya tendremos tiempo para trabajar. Aunque el dinero me vendría bien, porque dentro de poco hay mazmorra. Bueno, dentro de poco. Creo que dentro de poco. Espero que sea dentro de poco. Deja la bici. ¡Ey! Ah, el viernes no es fiesta. Serán cabrones. Menuda la semana más asquerosa, la semana dorada. No hemos hecho nada. ¡Mierda! Acabo de arreglar esta cosa y está haciendo ruidos otra vez. Tal vez sea el karma. Eso es por decirle lo de que tu madre está muerta a Nanako. Sí que hace ruido. Tal vez necesites una nueva. Debe ser el karma. Sí que suena. Sí que hace ruido fuerte. O tal vez necesites una nueva. Seguro que te alcanza el dinero. ¿Cómo no son caras las bicis? La pregunta es cómo ha conseguido mantenerse de pie con la... con el sonido que hace eso. Porque eso, bueno, no puede ser. Eso tiene que tener la cadena ya rota. Tal vez sea el karma. Porque es un cabrón. ¿Ah? Sí. Hey, por cierto. Eh, por cierto. Lo siento por lo del otro día. Sobre lo que dije a Nanako-chan. Después de quedar con Nanako-chan, todavía tengo más voluntad para resolver este caso. Gracias. Lo haremos lo mejor que podamos. O cuento contigo. Gracias. Lo haremos lo mejor que podamos. O cuento contigo. Lo de Nanako, que no tiene ninguna relación con el caso. Te ha dado más voluntad para resolver el caso. Y no tu novia muerta. O bueno, proyecto de novia muerta. No llegaste. Pero porque la mataron antes. ¿Eh? ¿Te acuerdas? No. Novia muerta. Lo haremos lo mejor que podamos con el poder de la amistad y nuestro entusiasmo. Entusiasmo. ¡Sí! ¿Sabes? Chie y Yukiko parecen distintas últimamente. Están mucho más unidas. ¿Qué estás implicando aquí? Oh, sí. Tenía curiosidad. Pero estás... Ah, no importa. Si seguimos hablando, vamos a llegar tarde. Tío, la escuela es... Una... La escuela es un... Tanto trabajo. Ahora, además, mi bici está rota. Las... Los caminos aquí son mucho más anchos que en la ciudad. Así que... Eh... Sigo... Así que suelo ir demasiado deprisa. Supongo que eso es lo que la jodió. Ah, bueno. Hasta que consiga mi licencia para motocicletas, supongo que tendré que caminar. Por cierto, ¿cuándo son los exámenes? Será el lunes, ¿no? Sí, tienen que ser el lunes. Si no, ya me estarían asaltando aquí con los exámenes. Hablando de asaltar... Yosuke va a subir de nivel, lo cual es bueno. Bueno. ¡Ey! ¿Vas a hacer algo? Si estás libre esta tarde, puedes venir conmigo. Hay un sitio al que quiero ir. Piénsalo, ¿vale? Tal vez deberías quedar con Yosuke después de clase. Tal vez. Pero es que... Estudiar. Y Chie también. ¡Ey! ¿Qué haces? Si tienes tiempo después de clase, ¿quieres quedar un rato? Piénsalo, ¿vale? Tal vez debas quedar con Chie después de clase. Tal vez. Social links a cascoporro. Estudiar también es una opción. Tenemos Yosuke Chie. Social links. O sea, perdón, social links. Yosuke Chie estudiar. Y esperar que a lo mejor no. ¡Ey! ¿Por qué las vacaciones han tenido que terminar tan rápido? Por lo menos fueron tranquilas. Escuché a las amas de casa rumorear, parlotear en Yunes, pero no parece que nada hubiera pasado. Y no he oído nada de que nadie desaparezca de repente tampoco. ¿Crees que Yukiko podrías haber sido la última de las víctimas? Estoy 100% seguro, vamos. Probablemente sea la última. Dudo que esto haya terminado. Probablemente sea la última o dudo que esto haya terminado. Estoy, vamos, casi seguro. Casi seguro que va a ser la última. Estoy, vamos, me juego el cuello. Nada, que ya nadie más va a secuestrar a nadie, seguro. Hemos ido con un zorro, tío. El zorro es cojonudo. No, no metéis con el zorro. El zorro es Dios. Eh, tío, eres muy tonto. Dudo que esto haya terminado. Hmm, no lo sé. Pero no deberíamos relajarnos mientras el culpable siga en libertad. Me pregunto, ¿a alguien saldrá en televisión si llueve? Si solo supiéramos un poco más sobre quién puede ser el asesino. Eh, no es bueno fredarlo ahora. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Si alguien aparece en el canal de medianoche, simplemente nos encargaremos de ello. No sé si es el mejor plan del mundo, Chie. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Casi morimos, y por morimos quiero decir, morimos repetidamente. Con lo de Yukiko, también fue culpa mía de intentarlo a nivel 10, pero oye. O a nivel 9, incluso creo que he subido niveles. Se supone que va a empezar a llover pronto. Espero que este tiempo continúe durante la semana que viene. Ya sabéis, los exámenes de mitad de ciclo. O de mitad de semestre, o trimestre, o cuatrimestre. No sé cómo organizan las clases estos. Ah, tenías que sacar el tema. No quiero pensar sobre ello. Ojalá tuviera el... La habilidad de Yukiko para estudiar. Hey, Yosuke, ¿por qué no haces que Yukiko repase algo del material contigo? Oh, es cierto, Yukiko saca la mejor nota en todos los exámenes. Tal vez debería pedirle a que me dé algunas lecciones privadas. ¿Lecciones privadas? ¿Qué pasa? Oh, ¿de qué ha venido eso? Antes estaba pidiendo que me ayudaras a estudiar. Oh, lo siento, estabas hablando sobre estudiar. Le entra un tío a bocajarro básicamente en la puerta. Hey, Yuki, ¿quieres ser mi novia? ¿Tronco? Y no se entera. Habla de lecciones privadas, clases particulares. ¿Y se ofende? Pensaba que podía haber sido alguna broma de mal gusto. Nuestra posada ha estado teniendo algunos... visitantes extraños últimamente. Si pensabas que era una broma, simplemente pasa de ella. Lo siento, mi mano se movió sin pensar. Toda violencia contra Yosuke es siempre bien recibida y hace un momento gracioso. Ahora, ¿podemos hablar ya de asesinatos o...? Gracias, Chie. Muchas gracias, Chie, por sacar el tema de los estudios. ¿Qué he hecho? ¿Tú eres el que ha hecho que suene co... Tenebroso e incorrecto, elecciones privadas, eh? ¿Qué? ¿Entonces es culpa mía? ¿Mayormente? Mayormente. Ah, debería empezar mi ir a casa. Bien. Nos vamos tan bien porque esto no parece que... Oye, ¿queréis quedar a alguno o vais a estar a lo vuestro? Las clases han terminado por hoy. ¿No tienes más remedio que esperar a que llegue otra noche lluviosa? Así que guardemos. Siempre guardar todas las veces. Bien. Eso ha sido absolutamente irrelevante y no tenía nada que ver con nada. Pero, oye. Yosuke le han dado una bofeta, lo cual supongo que es bueno. Bueno, opciones. Entonces, Chie, Yosuke y vamos a la ciudad a ver qué hay. Y creo que me he ido al otro edificio, ¿verdad? Me he ido al otro edificio. ¿Hay alguna misión? ¿Misión? Supongamos que no. En el tejado. Hablando del tejado. El día 6 salían libros nuevos, ¿verdad? Es cierto. Oh, mierda. Cuestan dinero. Que coste mi enérgica protesta dejarse el dinero. Marino está, que era lo que quería mirar. Pero han llegado nuevos libros. El... Día libre de la aclamada serie Profesor... Acosado. ¿Lo compras? Sí, no, ¿por qué no? Día libre. 1.500 yenes. Debería mirar el precio antes de comprar. Y... Manual de trabajo en oficina. Lo cual creo que me ayuda a conseguir más... Creo que es hacer mejor alguno de los trabajos. Así que los compraré. Es una inversión de futuro. Tal vez gane más dinero en alguno de los trabajos si lo leo. Tal vez no, es seguro. Pero da igual. O consigo mejorar alguna de las habilidades que me suba el trabajo. Es útil. Pero cuesta dinero. Pero es útil. Pero cuesta dinero. Y necesito ese dinero para drogas, mayormente. Tal vez. Y creo que si voy a ver al zorro hay algo. Lo primero, antes de nada, hay un chiquillo que me debe un bicho. ¡Bicho! O sea, chiquillo. Atrapar bichos me da sed. Quiero un orange smash. Pero ya me he gastado la paga. Bueno, beberé simplemente agua. Tengo orange smash y honestamente no los voy a usar porque me curan vida. Así que es la mejor elección que podías haber tomado. ¿Eh? ¿Me vas a dar otro? ¿En serio? Bueno, entonces tengo que darte algo a cambio. Un bicho. Maravilloso. Eje. Gracias. ¡Ey! Abuelo. ¿Cómo le va? ¿Las piernas mejor? ¡Ey! Si no es el chico que me dio la hoja esa vez. Muchas gracias. Ahora puedo jugar con mi nieto. Realmente que me has ayudado. Le pido a los dioses que... Ah. Venero a los dioses que nos hayan juntado. He empezado a mantener el templo otra vez. Ya que me está haciendo tanto bien. Quería que quedara mejor pero no tengo dinero. Por eso he decidido poner una caja de fortuna de relaciones aquí como una pequeña forma de ganar ingresos. Normalmente solamente lo pongo en ocasiones especiales como año nuevo pero esto es por los dioses. Hemos sacado las fortunas, las hojas estas de fortuna. De una famosa... De un famoso templo de fortunas de estas. Así que seguro que funcionan. ¿Quieres coger una? Asegúrate de... Ah. Si quieres coger... Deberías coger una. Me aseguraré de que estés más cercano a la persona que te interese. Ah, pero vamos a quitar la caja en los días de lluvia. Así que ten cuidado. Ahora voy a jugar con mi nieto otra vez. Nos vemos. El viejo se ha ido andando enérgicamente. Ahora puedes sacar fortunas que te acercan. Aumenta la relación con la gente con quien saques la fortuna. Pero solamente funciona con los estados intermedios, digamos. No sirve para aumentar el nivel. Bueno. Hemos terminado todo lo que teníamos que hacer aquí. Así que vamos a... Chie, Josque o estudiar. Creo que no tengo más opciones. Podemos pescar, creo. No has mirado lo del zorro. No lo he mirado. Pero es que cabe la posibilidad que mirar lo del zorro me obligue a hacer que el día pase. Pero voy a arriesgarme. Vamos a arriesgarnos, venga. Yolo. Zorro. Este es el edificio principal del templo. ¿Qué vas a hacer? Ah, no. Bien, no. Perdón. No sube el día todavía. El enlace social del zorro, por cierto, para hablar con el zorro hay que venir al templo como es evidente solamente por el día, por la noche no funciona hay que hacer dos pasos. Te hace una petición con una hema de estas con un cartoncito de madera con un deseo y tienes que cumplirlo. Son misiones, básicamente. Son misiones que sube un enlace social. Te has asegurado que no había nadie y llamas al zorro porque no quieres que nadie vea al zorro lo desconozco. Así que ahora venir al templo tiene sentido. El zorro te ha traído una hema con un deseo escrito. Esta hema está escrita con letras circulares, redondeadas. Probablemente sea la escritura de una joven chica. Quiero que las cosas vayan bien con la persona que me gusta. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo que se ha escrito en la hema de su parte. Puede que piense que si se cumplen los deseos más gente traerá dinero a la caja de ofrendas. Si cumples el deseo que hay escrito en la hema tu relación con el zorro podría crecer. ¿Aceptas la petición? Sí. Deseo, amor. Misión número 7. El zorro parece feliz. Y las misiones del zorro generalmente vas a tener que ir hablando con la gente un montonaco. Así que primero tenemos que descubrir quién cojones ha escrito la hema. Sabemos que es una chica. Por el tipo de escritura. ¿Hola? Estudiante de escuela rival. Ah, este es el que este es el que estaba hablando antes. Hola, Yuki. ¿Quieres ser mi novia? La policía todavía no trapa al asesino. Esos idiotas no pueden hacer nada bien. Ya te digo, el mundo está lleno de idiotas. Mira a esos estúpidos que van dando vueltas en bicis o sea, en motos en mitad de la noche por ejemplo. La gente como esa no puede hacer nada sin el uno con el otro. Son no valen nada. Y déjame decirte el estudiante de una escuela rival debe haber más de una escuela en el pueblo este lo cual honestamente me sorprende. El estudiante de una escuela rival no hace más que de variar. Eso es bueno. Sigue a los... ¡Ey! ¡Tú! Todo el mundo estaba disfrutando de la semana dorada de la Golden Week pero él dijo que no podría venir a visitarme. Dijo que no tenía tiempo libre. Para ser honesto, estoy realmente de... estoy realmente deprimida o realmente defraudada. Pero no se puede hacer nada, ¿verdad? Si está realmente ocupado tendré que ser fuerte. Vale, no es esta. Pero hay que buscar alguna chica que busque amor con algún otro. ¿U otra? ¿Ama de casa? Ah, no, sí. El botón cuadrado es lo mejor del mundo. Ya os enseñora. No se preocupe, lo estoy usando cuando me acuerdo. De vez en cuando. Esas dos que están ahí rumoreando no creo que sean tampoco. Yo honestamente no recuerdo dónde puede ser la misión. pero muchas veces son en el samegawa este. Tú eres un hombre así que no me interesas así en general. Señora. Pensaba que conseguía la felicidad que necesitaba solo por ser capaz de comer lo que quisiera. Pero la que he estado viviendo por mi cuenta está un poco solitaria. Por eso he acabado aquí dando un paseo. No puedo hacer nada lejos de la casa. La familia de mi hija no confía en mí para nada. Vale, pues tampoco era. Pero podría haber sido. Aunque pensamos que era una joven y esa es la chiquilla gemela o sea que no es. Quizá en la escuela. Quizá en la escuela. Es muy probable pero dejarme golismear no vaya a ser. Tú eres un hombre. Paso de ti. ¿Chiquilla misteriosa que está siempre en sitios al azar haciendo cosas al azar? Pregunté clase de día es el show a day y entonces nada. Esa frase creo que no la habíamos visto aún. Pregunté clase de día es el día Showa y me dijeron que el Showa viene detrás del G6. La era de Showa duró 64 años. 64 son 4 veces 4. Espera, 4 por 4 por 4. Vale, eso puede ser. Muchos 4. Estoy buscando un trábol de 4 hojas hoy así que seguiré buscando hasta que encuentre uno y no me iré a casa nunca. que es la excusa. Vamos a la escuela porque es la otra opción que puede ser. Y ya quedamos con alguien o estudiamos porque no tenemos más opciones. Si cumplimos una misión contigo ya hablé porque tu misión aparece como en blanco. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Es estudiante de intercambio anime? ¿Anime? Ay, te he tenido que equivocarme. ¿Esta es tu caja de zapatos? Sí lo es. La estudiante sale corriendo. Hay algo en tu caja de zapatos. En tu taquilla para los zapatos. ¿Es una nota? Perdona por escribirte esto así de repente. He mantenido a raya mis emociones todo este tiempo porque no quiero distraerte de tus estudios pero tenía que decírtelo. Te amo. Es una nota de amor muy conmovedora sin embargo está dirigida a otra persona. Aparentemente la chica ha puesto esto en tu caja en tu taquilla por error. Tal vez ella sea la que escribió la petición de la Emma que el zorro te ha mostrado. Deberías hablar con ella la próxima vez que la veas y creo que no la voy a poder ver el mismo día. Estará en otro día. Pero en tu caja de zapatos por esto o en tu taquilla puedes ver cosas. No sé si es la que tiene la estrella o qué pero esa es tu taquilla y a veces te dejan cosas porque sí y una forma que te dejan cosas es yendo al váter muy a menudo. No pero es siendo popular y una forma de ser popular es sacar buenas notas así que vamos a sacar buenas notas no estudiando y quedando con alguien. Ahora sí estudiar chie yosuke enlaces sociales y o estudiar. Pero las enlaces sociales del zorro a veces tienen varios pasos y hay que hacerlos en varios días así que no vamos a poder completar este enlace social digamos el primer nivel de una sola vez. Hay que hacer la misión y para hacer la misión a veces hace falta hacerla en varios días y silenciar el móvil. Estudiar 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 no sé por qué ando como las personas silenciar el móvil estupendo estudiar yosuke lo del tejado hablando de lo del tejado tenéis toda la razón en el tejado todavía tenemos una misión pendiente que es preguntarle a la tía esta qué cojones pasa con su vida no uno de tus compañeros de clase no estaba interesado en esta chica ¿cuáles son tus hobbies? no lo sé jugar con animales supongo no pensé que puedas preguntarle más hoy bien hay que preguntarle más cosas poco a poco la misión del tejado está hecha por ahora bueno el siguiente día haremos más estudiar no enlaces sociales vosotros sabréis estudiar es para los pringados enlaces sociales es mejor estaba aquí el estudio o estaba en el piso anterior bueno estudiar vamos para allá aquí puedes estudiar de forma más eficiente quieres pasar tiempo en la biblioteca vamos para allá pero no está lloviendo es una pequeña pérdida y hay enlaces sociales enlaces sociales te digo biblioteca de Yasogami puntos suspensivos has sido capaz de resolver un problema muy difícil tu conocimiento aumentado ya que has completado el libro puedes estudiar más mejor dos niveles solamente una lástima si hubiera llovido ahora sí que hubieran sido tres pero tiene que llover por la mañana tenemos todo un año tiempo ahí no no vamos a estoy casi 100% seguro que no vamos a poder terminar todos los enlaces sociales y hoy no podemos hacer aquí nada no podemos salir podemos mirar la nevera nada te llama la atención que lástima en persona 3 terminamos como 3 o 4 enlaces sociales muy triste trabajar o estudiar o leer por cierto tenemos nuevos libros voy a comprobarlos solamente para ver lo que hacían cada uno día libre de la saga del profesor maltratado sube el entendimiento vale el el increíble can subía el coraje el profesor sube el entendimiento manual de trabajo de oficina termina de leerlo para ayudar a incrementar la diligencia cuando haces sobres lo cual me sube en dos niveles de diligencia en lugar de uno todos los libros son útiles siempre y lo de los peces que aún no lo haré pero tenemos que hacerlo más pronto que tarde porque pronto habrá que empezar a pescar trabajar o estudiar de todas formas no he terminado nunca todos los enlaces sociales sabiendo las decisiones que tengo que tomar casi siempre o sea que ya me diréis no vamos a poder terminar todos los enlaces sociales casi seguro tendría que ocurrir un milagro muy grande uy leer no lo doy como opción o trabajamos para ganar dinero o estudiamos ni siquiera doy como opción leer hoy no hay exámenes son más importantes y ningún libro me sube el conocimiento así que es un poco inútil por ahora trabajar sería buena opción porque las pelas van justas pero lo único que compro realmente con el dinero son refrescos trabajar ¿trabajar en qué? esa es la pregunta porque hacer son traducir necesitaba conocimiento pero me subía entendimiento ¿verdad? la opción sería traducir sobre todo porque tengo sobres para hacer que podré hacerlos mejor el próximo día cuando lea el libro o sea que la opción para hacer sobres sería primero libro y luego sobres o sea que traducir además me daba más dinero traducir habéis dicho que trabaja yo trabajo hay exámenes la semana que viene pero que le den a lo loco decides trabajar traduciendo lo has pasado mal traduciendo expresiones en una lengua extranjera imaginamos que inglés tu expresión ha aumentado tu expresividad has encontrado una frase que parece que ha sido escrita por un niño escribirla como lo haría un niño o traducir las palabras de forma correcta escribirlas como si las hubiera escrito un niño o sea traducirlo de forma como si le hubiera escrito un niño o traducir las palabras de forma correcta y estoy seguro de que la respuesta correcta es al azar porque me parece que esta frase me salió alguna vez y dije dos opciones distintas y me salieron dos resultados distintos malos o sea que tirar una moneda al aire y lo que os salga del pijo traducir correctamente las palabras y seguro que no tiene sentido ni de coña la frase luego al final pues solamente traducir las palabras luego la frase no tendrá sentido pero que más da la frase ha perdido su encanto pero has conseguido tu meta creo que era mejor la otra has ganado a 1500 yenes de tu trabajo de traductor y sin embargo creo que alguna vez elegí la primera y también fue mala cosa o sea que que más da 1500 lo justico hemos conseguido lo que necesitábamos 1500 yenes ahora mismo es bastante tengo 6000 o algo así es muy poco lo que necesitábamos es muy poco lo que necesitábamos es muy poco